Hola a todos, soy DomPJC y esto es Far Cry 4, apartados Scoria. Y bueno, vamos a realizar esta misión de la N, que no sé ahora muy bien de qué es. De, a ver, vamos a... De Nohore, ahí está. A ver qué pasa. Las bestias tienen hambre, dadle buen uso. Ah, vale, que hay que ir... Ah, vale, vale, vale. Esta es Norin, no sabía que esta era Norin. Tienes que matar a Poli, tiene que ser ahora. Va a regresar a casa. Si lo matas y salvas a mi familia, te conseguiré a quien quieras. Yuma, me hija de sus cabezas, serán tuyas. Está bien. Te equivocas. No está nada bien. Tiene a mi familia. Tienes que salvarlos. Va a celebrar su fiesta de despedida en su complejo. Allí es vulnerable. Le gusta comprar la carne en una aldea cercana. Será tu oportunidad. Pero ese, ¿quién va a ser? ¿Pagadme? No, no. Es otro, vale. Estará a tu merced. Pues, genial. Ah, a lo mejor es el comandante, ¿no? Por decirlo así, de... De Pagadme, ¿no? El que... Cuando nos sentamos en la mesa a hablar con él y demás... Pues, había un nota a nuestra derecha, el mono ese, que era aliado de aquí. Y uno a la izquierda nuestra, que era, pues, un general o alguien de Pagadme. Y bueno, enfrente, pues, estaba Pagadme. Así que nada, está eso bastante lejito. Así que no sé si realizaré un corte o no. Depende de lo que dure el vídeo, como siempre. Y de momento, pues... Vamos... Cortando hojas, la verdad. No debes sospechar nada hasta que sea tarde. Y no lo olvides, AJ. Está dando una fiesta. Así que averigua dónde consigue la carne y cuélate con ellos. Vale. Menos mal que me ha dicho con sigilo. Porque yo iba a pasar por todo en medio, la verdad. Así que, bueno, ya estamos aquí. Después de un largo viaje. Que me podía haber ahorrado un poquitín. Bueno, pues, dándole a viajar rápido, la verdad. No hasta aquí, pero sí hasta un puesto cercano que ya tenía. Por cierto, ahí veo a otro. Ahí está. Y vamos a ver. Yo creo que el modo sería, primero, cargarme a ese de ahí. No me lo creo. No me lo creo, o sea... ¿En serio, tío? Bueno, pues, acabamos de reaparecer aquí. Vale. Vale, y esto ya nos van a decir lo mismo, ¿no? Que nos dijeron antes. Vale, vemos aquí, Peña. Aquí había uno detrás. Que está ahí. Vale, pues vamos a ir primero por esa zona. Pero esta vez vamos a hacerlo bien. Y cuidado, porque anteriormente no se escuchó. Vale, genial. Ahora este me lo cargo. Y espero que no haya más Peña. Y lo dejamos aquí mismo. Ah, sí que hay. Ese fue el que nos detectó. Y ese fue el que va a pillar. Mierda. Ahí hay uno, ¿eh? Dentro hay uno. Espero que no se dé la vuelta ahora, ¿eh? Vale, si pasamos rápido no me ve. Pues mira, no me ve. Genial. Vale, vale, vale. Vale. Perfecto. Estupendo. Aquí hay uno. Y no sé si hay más Peña o no. Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar, sí. Vale, suerte de que por aquí no hay nadie. Tenemos aquí un arco. Y tenemos aquí al nota este. Cuélate en el camión. Pues ya está. Supuestamente. Misión completada. ¿Esto era, chaval? Es peligroso, AJ. Lo queremos vivo para que pague por lo que ha hecho, pero... Ten cuidado. Y haz fotos de sus cámaras de interrogatorio. Eso convencerá a la gente de que es un monstruo. Sí, creo que Paul es el nota ese. No dejes que te pillen. Chaval. Flipas ahora donde nos hemos metido. Flipas, loco. ¿Y ese? Vale, eso no es nada. Y hay más Peña. Hay más Peña todavía. Vale, aquí hay una alarma. Vale, tenemos a varios ahí. Para ese creo yo que habría que cargárselo. Y no me la voy a jugar. Oculta los cadáveres. Ya me han visto, tío. No sé cómo me han visto, pero ya me han visto. Ya no está aquí. Sí, sí. Está por ahí. ¿He fallado? ¿En serio? ¿En serio? Ahora mismo estoy teleconcentrado. Me he concentrado. Buscadlo. El que ha hecho eso no puede andar lejos. ¿Entendido? Estad todos bien atentos. Alerta. No sabemos qué está pasando. Vale. Esto creo que lo he hecho bien. Habilidades. Tengo nuevas habilidades. Dos habilidades nuevas. Y las vamos a mejorar para jeringuilla de cura. No, 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 no. Para mejoras de karma. Yo creo que esta sería obligatoria. Así que venga. Para adentro. Y ahora tendremos un 5% más de posibilidades para mejorar la experiencia. A ti no te puedes atar. Mejor. Porque a lo mejor siembras el caos. Vale. Supuestamente fotos hechas. 0 de 3. Vale. 0 de 3. Primero está una por ahí. Creo que ya no debería haber nadie. Creo. Pero sí. Sí que hay alguien. Sí que hay alguien. Como por ejemplo ese. Que está apotando. Genial. Raya Corsia lleva encima. No hay más nadie. De momento. Muy bien. Me prendo fuego. Porque así soy yo. Y supuestamente hay que ir por aquí. Vale, vale, vale. Lo hemos hecho más o menos bien, ¿no? Nos hemos cargado a todos. De una forma fea. O sea, con el arco. Almenazo con el arco. Eso sí. Vamos a visualizar. A ver si hay alguien. Que parece que no. Madre mía. Está ciego o perdido, ¿eh? Está ciego o perdido. Vale. Oigo voces. Y eso no me gusta ni un pelo. Prefiero. Que estén todas muertas. Todas las voces me refiero. Vale. Y aquí vemos los maltratos. Vale. Supongo que el perro... Vale. Fuera. Muerto. Genial. No sé si podré desatarla o algo. No. Parece que no. No, no puedo hacer nada. Muy bien. Bueno, muy bien, ¿no? Muy mal. Pero, ¿qué se va a hacer? No, no puedo hacer nada. Así que... Estoy escuchando voces. Muchas. Voces. Ahí hay dos. Genial. Tres. Peor. Vale. Creo que no me van a ver. Ahí está. Hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿eh? Aquí. Ahí hay otro, ¿no? Es un palo. Vale. Vamos por aquí de momento. Y cuidadito, ¿eh? Porque nos escuchan. Nos escuchan. Ahí tenemos a otro. Señor. Que se da la vuelta. Vale. Uno y dos. Uf, chungo. Por ahí no sé si habrá más peña. La verdad. Porque no veo nada. Y la cámara parece que no detecta tampoco. Vale. Al parecer se mueven. Cuidado aquí porque no sé muy bien cómo actuar. Uy, chuchuy. Genial. Genial. ¿Cómo? ¿Cómo cojones no muere, tío? Ahora, chaval. ¿Y cómo es que le he dado a otro? ¿Vale? Más o menos lo hemos hecho bien. Más o menos. Se ha muerto delante suya. Estará flipando. Y flipando también. En el corazón, ¿eh? Hay otro por ahí. El cual va a pillar también. No sé dónde están, ¿eh? Sí, bueno. Estoy preparado. Yo no. Vale. Parece que va a subir al tejado. Si es que sube. Y ahora ya no sé dónde están, ¿eh? Vale. Vámonos. Vámonos. Prefiero irme. A que me encuentren. Además no tiene sentido tampoco. Demorarlo más. Vale. Ahí deberíamos. Hacer otra foto. No sé si esta vale. Que parece que sí. Y... Por aquí parece que no hay nadie, ¿no? O sí. Es que no veo prácticamente nada, ¿eh? Cuando esto está oscuro. Vale. ¿Pillamos cajita? No. Cajita va a ser que no. Vale. Hay que ir para arriba. Lo que no sé es cómo llegar desde ahí, ¿no? Vale. Pues nada. Llegaremos desde aquí. Trepemos, pues. Trepemos, pues. Espero que ahora no me vean. No sé si por aquí me podré meter. Correcto. O visualizar, ¿no? Ahí está. Madre mía. Genial. Tengo dos fotos. Pones un puto enfermo. Lo único bueno... Es que podremos usar las fotografías que has tomado para desmontar las mentiras de Peygammin. ¡Guau, chaval! No te quedes ahí más de lo necesario, ¿vale? Vale. Me voy a alargar por aquí. Parece que no hay nadie. Creo que no hay nadie. Y ahora... Hay que huir por aquí, ¿no? Hay que huir por aquí. ¡Huyamos, pues! ¡Huyamos, pues! Vale. No sé si lo habré hecho bien, la verdad. Pero... Salta, cole... Ahí está. Venga, venga, venga. Aquí nos marca esto. No sé muy bien para qué. O por qué. A lo mejor hay alguna tirolina o algo. O cajitas. No sé, no sé por qué. Pero bueno. Pillamos esto. Y a lo mejor hay que bajar. No lo sé. Sí, hay que bajar. Vale, perfecto. Y ahora por aquí. Cuidadito porque aquí va a estar el señor, creo. O la familia. O la familia. He venido a ayudarte. A ver, ¿qué pasa ahora? Sal de aquí. Verá cómo lo encuentre. Hola. Hola, cielo. ¿Qué tal? Me da pena, ¿eh? Matarlo. La pregunta es... Yo tendré distinta ropa, ¿no? No, lo entiendo. Lo entiendo, cielo. Pero no puedo. Ahora estoy a punto de entrar en una reunión. Vale. No, no pasa nada. Pásamela un momentito. No, no, que no pasa nada. Vale. Enseguida estoy contigo. Hola, Ashley. ¿Ah, sí? Eso es genial. Bien hecho. ¿Te vas ya a la cama? ¿Y los dientes? ¿Te los has lavado bien? Así me gusta. ¿Le darás un beso a mamá de mi parte? Ya sabes que se siente sola cuando no estoy. Tú eres la señora de la casa. Claro, ahora papá tiene que trabajar y... ¿Un regalo? Claro, cariño. ¿Qué querías? ¿Un anillo? No, no he visto nada en ese plan para ti. Lo siento. ¿Te gustaría alguna otra cosa? ¿Un collar? Ah, un collar de oro. Vaya, pues creo que he visto justo uno que te gustaría. Sí, pues claro que brilla. Cielo, papá tiene que trabajar, ¿vale? Así que debo colgar. Yo también te quiero. Sí. Besitos que no te piquen las chinches, ¿vale? Adiós, bichito. Joder, pobrecillo, ¿no? ¿Cómo nos matemos? Mira a mi hija. Tú has sido puntual y yo no estaba listo. No era mi intención ofenderte. Ojo, brá. ¡Surprise! ¿Tú? Bueno. ¿Así sin más? ¿En serio? ¡Qué soso, tío! Bastante feo, tío. Por lo menos, no sé. Amenazale con el cuchillo. No sé, que él nota... Además, ha quedado a la... Interperie, ¿no? O sea, no se ha defendido ni nada. O sea, si tú me ves, se echaría para atrás. O si no se echa para atrás, al menos tendría la precaución para atacar, ¿no? O defenderse. No sé. Un poco extraño. ¿Soltar cuerpo? No, ¿no? Vale. Lleva a Plur en un vehículo. Ahí está. Y así. ¡Hola! Soy Papá Noel. ¡Ja, ja! ¿Eh? ¿Por aquí no es? Ah, chaval, lo había visto. Me había parecido que había un agujero. Vale. Cuidadito aquí porque habrá peña. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No sé. Al final se irá para abajo del todo. Bueno. Seguimos por aquí. Sí, madre mía. Yo como si no hubiese pasado nada. No podemos saltar, por cierto. Por si alguien se lo pregunta. Y ahora tenemos que irnos en un coche, ¿no? Antes era en una furgoneta. O en un camión, mejor dicho. Pero el camión ya se ha ido. Mete en el maletero. Muy bien, Pablo. Es que le pego una pata. ¡Ja! Vale. Lo cojo. Meto cuadrado. Y ahora escapará toda leche de aquí. Al menos lo he dejado inconsciente. Que la verdad no sé cómo lo he podido dejar inconsciente a este tipo tan duro, supuestamente. De un cabezazo, la verdad. ¡Corre, corre, corre, corre! Aquí ya me largo, ya me largo, ya me largo, ya me largo. Me vieron. Vale. Chaval, vaya curva. ¡Uh! Voy por aquí mismo, da igual. Ahí está, genial. ¡Uh, chaval! Con esta arma no creo que sea muy buena, ¿eh? Para esto. Pero no le digas quién es. Hasta luego. Ahí te quedas. No sé si eso ha sido mejor o peor. Pero lo que sé es que tengo esto de automática. ¿En serio? Uno menos. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Joder, pobrecilla, ¿no? Vale, perfecto. No sé si tenía más conversación el tipejo este. Si lo hubieses matado, lo entendería. Sí, estoy vivo, puto taxista de mierda. Llévale a su nuevo hogar. ¿Quién nacido? Toma, vaya pedra. ¡Más salvajes! ¡Parad! Espera, es mi teléfono. AJ, mi teléfono, en el bolsillo. Necesito el teléfono, tío. AJ, por favor. Necesito mi teléfono. Dejadme pa' putos, pa' cacos. Ashley, Ashley, cariño, papi está aquí. Joder. Gracias, AJ. Has hecho una gran labor. Déjanos a Paul a nosotros. Ya. Tenemos el lugar perfecto. Tampoco quiero eso. A lo mejor lo rescato, ¿eh? No lo sé yo, pero a mí me gustaría rescatarlo. Él simplemente está trabajando para alguien. Uno menos. Ya. Genial. Entonces que el ataque, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso ya sería en el siguiente capítulo, ¿no? Diría yo. La D. Muy bien. Genial. Nos vamos aquí y vemos que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí no está. Vale, estará abajo, ¿no? Estará aquí abajo. No. Ah, aquí. Chaval, estoy ciego, ¿eh? No, esta tampoco es, ¿no? Ah, no, sí, esta es. Eh, hace... Muy bien, de Pleur. Muy bien. Pues, grande cantidad de experiencia. Pues, la haré, la haré. La haré, pero a lo mejor la hago... No como objetivo primario, sino como secundario. Así que, bueno, ya tendríamos que irnos. Supongo que hacer alguna misión de las TH y OL. Ya sabéis, ¿no? Haré, yo... ¿Cómo se llamaba? Eso. Yogi, Regi y Longinus. O, seguir haciendo la misión de la sendadora, la cual es la que seguramente haremos. Así que, bueno, yo creo que está bien por hoy, ¿no? No lo sé. Es que tampoco sé cuánto tiempo llevo grabando. Entre los cortes y demás, pues, la verdad es que no sé en cuánto se quedaría. Pero, bueno, espero que os haya gustado, como siempre. Chao, la nube, me encanta. Y hasta más, Fer. Adiós.